Yo ya me voy, ya me voy mañana, mañana yo ya me voy de aquí Yo ya me voy, ya me voy mañana, mañana yo ya me voy de aquí Porque dejé a una novia bonita, ahí en mi pueblo donde nací Porque dejé a una novia bonita, ahí en mi pueblo donde nací En una carta que recibí, me mandaba su fotografía Y me dieron ganas de llorar, cuando leí lo que me decía Y me dieron ganas de llorar, cuando leí lo que me decía ¿Y qué te decía Marvin? Después de leer aquella carta, pronto tomé yo la decisión Después de leer aquella carta, pronto tomé yo la decisión Y compré por internet, el boleto del avión Y compré por internet, el boleto del avión Ya me voy, ya me voy, ya me voy de aquí Yo ya me voy para San Miguel Ya me voy, ya me voy, ya me voy de aquí Yo ya me voy para San Miguel A los Estados Unidos quizás no voy a volver A los Estados Unidos quizás no voy a volver A los Estados Unidos quizás no voy a volver A los Estados Unidos quizás no voy a volver A los Estados Unidos quizás no voy a volver Por supuesto ahí estamos disfrutando Así que esto es para bailar y gozar y disfrutar La pista de baile está lista y disponible Para los que van a disfrutar con nosotros hoy Son 60 minutos sin parar que traemos en este momento Aguanten en la pista de baile Y dice maestro Rismo y sabor Me mandó a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Me mandó a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Se ha contentado Porque le tocara un poquito de acordeón Se ha contentado Porque le tocara un poquito de acordeón Y qué melodía de violines ¡Qué sabor de Malagosa! Me mandó a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Me mandó a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Se ha contentado Se ha contentado Porque le tocara un poquito de acordeón María Salomé Ya se contentó María Salomé Porque le gustó el son que yo le toqué Ya se contentó María Salomé Porque le gustó el son que yo le toqué Notas curiosas Quiero complacer Con mis notas María Salomé Notas curiosas Me quiero complacer Con mis notas María Salomé Bueno amigos Y continuamos por ahí Vamos a dar a conocer Los patrocinadores De este bonito evento Saludos a la familia Humaña ¿Verdad? Ante todo Venga maestro Toda la gente vive criticando Acá no tengo nada Acá no tengo nada Toda la gente vive criticando No tengo plata Yo tengo plata que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Y tengo un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre Y tengo un hermoso y lindo capital Yo tengo un hermoso y lindo Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada No tengo un hermoso y lindo Y tú ya no tienes nada 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 Pero no sabiendo que yo soy el hombre Pero no sabiendo que yo soy el hombre Y tengo mi vida bien asegurada Y yo tengo un hermoso y lindo capital Y tú ya no tienes nada Y yo tengo un hermoso y lindo Yo tengo un hermoso y lindo Y tú ya no tienes nada Y tú ya no tienes nada Y yo tengo un hermoso y lindo Y tú ya no tienes nada Y yo tengo un hermoso y lindo Y tú ya no tienes nada